Tarifas de telefonía móvil suben después de cinco años de ir a la baja. ¿Esto qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Iban a la baja y ahora suben. Se trata de una muy buena nota que publica mi colega Carla Martínez, a quien le mando un saludo. ¿Dónde lo publica? En el Universal. Bien. Y la verdad, si esto... Saludos, Carla. Saludos, Carla. Saludos, saludos, Carla. Para que no digan que me la estoy pirateando su nota. No, siempre es bueno decirla, Fuenza. Sí, sí, sí. Y es que... Oye, ojalá Universal hiciera lo mismo. Claro. Ojalá Milenio hiciera lo mismo. Ojalá Milenio hiciera lo mismo. Porque mira, yo de repente hago entrevistas aquí al día siguiente, las veo en los periódicos. Luego se vuelven las fotos y no dan ni crédito. Entonces no te dicen en entrevista, no te dicen dónde. No, dicen en una estación radiofónica. No, a veces nomás ponen en entrevista. Punto. Bien. Pero en fin, no nos enojes, a ver. Bueno, sí, ella nos comenta, y bueno, la nota, y sí es cierto, se confirma que bajaron durante los primeros cinco años, desde que se probó la reforma de telecomunicaciones, bajaron 43.5% las tarifas. Esto por múltiples razones. Porque llegó AT&T, le metió mucha promoción, le metió mucha inversión, empezó a jalar muchos clientes. También una medida regulatoria como la eliminación, más bien la imposición de la famosa o llamada tarifa cero, con la cual el operador preponderante no le podía cobrar a sus competidores por terminar una llamada en sus redes. Entonces eso permitía que los competidores pudieran ofrecer tarifas más bajas. Entonces, bueno, pues eso se acabó, se acabó y realmente lo que estamos viendo es que sí crecieron, o están creciendo ya las tarifas entre 5 y 12%. ¿Por qué entre 5 y 12? Porque algunos están aumentando el precio a los clientes de pospago, es decir, los de contrato, se lo están aumentando. Y en el caso, por ejemplo, de Telefónica, ellos lo están aumentando casi 5% a los clientes de pospago. Pero, por ejemplo, los clientes de prepago de Telcel son los que están también recibiendo un aumento, pero no en el precio final, sino que la vigencia de sus recargas dura menos. Si antes duraba 17 días, ahora va a durar 15. ¿Y de recarga? De recarga. De recarga ellos tienen 61 millones de clientes. Sí. Es el grueso, ¿no? Es el grueso. Sí, sí. El grueso es la gente que llega, échale 20 pesos, échale 10 pesos. Exactamente. Es el grueso. 61 millones. Porque además, date cuenta, la recarga es un negocio increíble porque le dan el dinero por Adela. Sí. Y se pone, o sea, empresas gigantescas, la que sea, tú le pagas por adelantado y meten el dinero y lo suben a la red financiera mundial y empiezan a generar impuestos. Perdón, utilidades, vía intereses. Intereses. Solo meten rápidamente inversiones de una noche. Pum, pum, pum. Y olvídate lo que ganan por intereses. Claro. Sí. Hombre. Y, por ejemplo, en el caso de AT&T, también lo están aplicando. Ellos sí ya es más claro y más preciso. A sus clientes les están aumentando entre 7 y 12%. Entonces, las tarifas en promedio por eso están aumentando entre 5 y 12%. Pero, ¿por qué están aumentando? Precisamente por las medidas regulatorias que en su momento fueron efectivas. Pero, aquí no es culpa ni de Telcel, ni de AT&T, ni de Telefónica. ¿Entonces de quién? Del regulador. Del regulador. Pues el regulador no lo paga, era 4T o yo no sé qué está pasando. Bueno, pero hace dos años todavía era otro gobierno y el regulador era otro tiempo. Entonces, no ha servido mucho. Era otro equipo, ¿no? De reguladores también, ¿no? No, han ido cambiando, pero por sucesión orgánica. No, 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 porque lo saben correcto. Pero, y ese es el problema del regulador. El regulador no ha tenido la suficiente capacidad o los arrestos necesarios para poner orden. ¿Y cuál es el orden? Por ejemplo, muchos operadores dicen, bueno, algunos dicen, es que se está sobre regulando el mercado de telecomunicaciones y por eso es que ya no bajan los precios. Oye, que ellos siempre están regulados en casi todos los países del mundo. Sí. Un mercado regulado. Pero dicen que en México está excesivamente regulado y que por eso las empresas no invierten. Digamos. ¿Y cómo es que hay en otros países telefonía más barata donde están regulados? Porque hay mayor competencia. Hay una mayor competencia. No tienen un operador que tenga hasta el 70% del mercado. 75 millones de usuarios. Entonces, es complicado. Y si el regulador de veras quisiera que bajaran otra vez los precios, tendría que aplicarse en varias medidas. Pero yo me concentro en una que es la que tengo yo más presente, que es un sistema electrónico de gestión que desde hace año y medio o dos debió estar vigente. Esta medida se le obligó al preponderante que electrónicamente sus competidores pudieran ver en todo el país dónde están sus radiobases, sus tubos, sus ductos. No existe. Y si existe, muy pocos lo conocen. O sea que no obedecieron al regulador. Efectivamente. Y el regulador, ¿qué ha hecho al respecto? Pues nada. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Porque los operadores dicen, yo quiero, no llego a tal población, a tal colonia, a tal calle, pero sí llega el preponderante. Vamos a contratarle o a rentarle el servicio. Claro. Sí, pero resulta que no sabes si realmente llega. El preponderante le llega a todos lados. A ver, sí. Digo, la neta, aunque sin la maquinita es tan famosa, yo sé que el preponderante le llega a todos lados. Sí, más que a cualquier otro. Sí, claro. Pero imagínate, si tú tuvieras ese sistema y dijeras, ah, quiero llegar a tal población, ahí llega el preponderante en tal lugar, exactamente con las coordenadas geográficas y ya sabes cuánto te vas a tardar y cuánto te va a costar llegar ahí. Pero si no lo tienes, pues cuesta un poquito más de trabajo. Y si a eso le sumas que otras barreras técnicas, por ejemplo, que no te dejan entrar a donde están las radiobases, le dices, bueno, pues, ¿cómo voy a contratarle o a rentarle el servicio a ellos que sí tienen la infraestructura necesaria que me va a permitir llegar? Entonces, esa es otra obligación que le impuso el regulador y que tampoco se ha cumplido. Entonces, ¿para qué diablos sirve el regulador? Por favor, pues, mira... Yo quisiera saber, te hago una pregunta, es una pregunta idiota, ¿no? Porque si hay un regulador que ordena y una empresa, lo que tú quieras, que no le obedece, pues, ¿para qué sirve el regulador? Porque para adorno sale muy caro, ¿no? Pues, no sale muy caro. Sí. Capaz de que tiene razón el presidente, estos órganos reguladores a veces no sirven para nada. Puede ser, porque aquí no estás dando un buen caso, ¿no? Y es que yo desde hace meses, cuando traían esta polémica de los reguladores independientes, ni son tan independientes, ni son tan autónomos, ni están cercanos a la gente. Ni regulan nada. Ni no regulan nada. Yo decía que alguien levante la mano, de veras, por un regulador que vele por los intereses de los usuarios. La verdad, no encuentro. Y el IFT, aunque sí han avanzado en muchas cosas, llega un momento que cuando realmente se topan con algo poderoso, muy fuerte, como que les faltan ganitas o les falta un poquito de dientes que en la ley ya los tienen para aplicarlos. Como que los inicios del IFT serían mejor de cómo terminó, ¿no? O sea, los inicios con Carlos Casasuz y con... Bueno, con el Instituto de Competencia, te acuerdas también, en una época que era más eficaz que... Como que se volvieron muy políticos los comisionados, ¿no? Sí, la verdad, sí. Más políticos que realmente conocedores del tema. Que se llama no ser política, pero les gustó dedicarse a eso, ¿no? Sí, y lamentablemente por eso es que los precios, insisto, no bajan y la tendencia es... Digo, ya están subiendo y aunque se podría haber pensado que en algún momento podrían bajar más, la verdad yo lo veo difícil, no solo en telecomunicaciones móviles, sino incluso en fijas y banda ancha... Bueno, banda ancha fija como que se está manteniendo porque ya hay más competencia. ¿Cuál es la competencia? Los cableros. Los cableros le están metiendo mucha competencia a las telefónicas fijas que todavía hay. Sí, bueno, ¿quién usa teléfono fijo? Sí, bueno. Bueno, me imagino que hay, ¿no? Porque yo... Sí, las cableras. Está en mi casa, está de adorno. Bueno, sí. Ya ni me acuerdo del número. Yo tengo uno, pero la verdad es que para usarlo... ¿Te acuerdas del número? No. Está en la cosa, ya. Todos usamos el gadget. Es el famoso commodity, o sea, ya la telefonía fija ya es un commodity, o sea, ya te lo regalan. Ya viene dentro del paquete. Sí, sí, esa fuerza. Pero en banda ancha fija sí hay competencia porque le están metiendo competencia, están bajando los precios o por lo menos se mantienen, donde también no han bajado los precios y al contrario van subiendo esa televisión restringida, donde también la competencia a veces baja, a veces sube, a veces... Netflix acaba de subir sus precios. Sí. Yo recuerdo que el día que contraté televisión por cable, me decían, oye, el contrato es de 18 meses. Le dije, oiga, pero eso cambió con la reforma. No, fíjese que eso no lo tocaron. Es decir, es un contrato obligatorio de 18 meses. Está bien, digo, no pienso cancelarlo antes, pero... ¿Con quién? Digo, cable aquí en la Ciudad de México, pues hay una, ¿no? No, bueno, fue satelital. Ah, satelital sí hay, pero cable no más. Fue satelital. Bien, entonces, ¿cuál es la perspectiva futuro, quedándonos un minuto? Es que en móviles van a empezar... bueno, se van a quedar ahí, no creo que suban más, pero verlos bajar tendría que pasar lo que tiene que hacer el regulador para que efectivamente las empresas que quieren investirle le inviertan más y puedan disminuir sus costos para mejorar los precios. Muy bien, así está. Eligio dio a conocer hoy que luego de avanzar tres meses consecutivos, el consumo privado, uno de los principales motores de la economía, retrocedió durante febrero, producto de la contracción de la adquisición de bienes importados de acuerdo... bueno. El indicador mensual de consumo privado en el mercado interno disminuyó 0.2% durante febrero frente al mes inmediato anterior. Por componentes, la adquisición de bienes de origen importado cayó 3.5% durante febrero, que es el retroceso mensual más fuerte desde abril de 2016, cuando disminuyó 3.9%. Ahora, el presidente dijo, con todos los planes sociales y todo, todo el dinero que se va a repartir, se va a regenerar el mercado interno. No lo creo, pero... Yo tampoco. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero, y hoy Moody's también dice, cuidado. También la calificadora, una advertencia. Después lo hablamos.